Juana Ortega García y Juan Carlos Moreno Aguilar han cumplido 25 años como socios de Cruz Roja Española en Algeciras, mientras Antonio Cumplido, José Gázquez y Francisco Carrascal hace 50 años que decidieron hacerse socios de la ONG. Por este tiempo de fidelidad han sido reconocidos en un acto celebrado en el Hotel Alborán por su contribución solidaria y económica a mantener viva la actividad del voluntariado. También los voluntarios que llevan un año desarrollando de forma activa su voluntariado durante 2019, Abdullah Yefualad, María del Carmen, Valencia, Francisco Javier Cozar y Juan Pedro Villanueva, han sido reconocidos por el esfuerzo y la solidaridad desarrollada en la Asamblea Local. En el acto, el nuevo delegado especial de Cruz Roja Española en Algeciras, Manuel Muñoz de la Vega, desgranó algunos datos claves de la actividad de la institución en la localidad donde cuenta en la actualidad, con 3.680 socios y más de 500 voluntarios que ofrecen su tiempo y esfuerzo de manera desinteresada. A ello hay que sumar las empresas que bien como socios o colaboradores en diferentes campañas facilitan la labor de Cruz Roja Española. Gracias a esa solidaridad, más de 5.200 personas han participado en lo que llevamos de 2019 en diferentes proyectos de Cruz Roja Española en Algeciras. Puedo deciros que tenemos una capacidad de la red territorial, que cuando hemos tenido situaciones en las que hemos tenido que atender a la población inmigrante, pues no solo con el voluntariado de la localidad de Algeciras, sino del resto de localidades o incluso otras provincias a nivel estatal han estado atendiendo a las personas inmigrantes llegadas a costa. Tenemos una unidad de emergencia social que consiste en un equipo de voluntarios y de voluntarias que acuden a atender a las personas que se encuentran en situación de calle, en una situación de extrema vulnerabilidad y lo que hacemos es entregarle alimentación, bebida caliente, hacemos acompañamientos, movilizaciones. De esta manera el homenaje también ha servido para analizar la actividad desarrollada durante el año que acaba y como convivencia entre socios y voluntarios de Cruz Roja Española en Algeciras, donde todas las manos son pocas. Siempre tenemos necesidad de que haya personas que quieran ser voluntariadas dentro de la institución para, como digo, estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, que es el objetivo de Cruz Roja Española. Y desde aquí hacer un llamamiento para toda aquella persona que esté interesada, que pueda acudir a nuestras instalaciones o ponerse en contacto a través de páginas web o teléfonos con nosotros para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. El acto de reconocimiento que estuvo conducido por la presentadora y escritora Nuria Ruiz contó con la actuación del grupo de teatro Hércules de la línea y por el cantautor Manolo Báez.